Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Landaeta, soy coach profesional con una credencialización ACC otorgada por la International Coach Federation y formadora internacional de la Escuela de Coaching Educativo. Nuestra escuela está presente en cinco países de Latinoamérica, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina y ahora Bolivia y ofrece y cuenta con un programa de formación de coaching profesional y de gestión de equipos que tiene 175 horas de formación y tiene una certificación ACTP, que es la más alta certificación que ofrece la International Coach Federation. La International Coach Federation es la entidad más grande a nivel mundial que regula la disciplina del coaching, está presente en más de 140 países y cuenta con más de 34.000 miembros coaches a nivel mundial, lo cual cuando el estudiante se certifique y se matricula a esta formación va a poder ejercer su profesión como coach profesional en esta cantidad de países a nivel mundial. Este programa de formación en coaching profesional y gestión de equipos está dirigido a todos los profesionales que deseen iniciar y desarrollar su parte de desarrollo personal y profesional. Está dirigido a personas que deseen gestionar y liderar equipos de una manera mucho más óptima, ya que van a aprender a acompañar como coaches a sus equipos de trabajo siempre respetando todo lo que es visión, misión y valores. Se les va a aportar muchísimas herramientas y una metodología muy precisa para que puedan acompañar tanto a clientes como a sus equipos personales. También les va a permitir este programa desarrollar habilidades interpersonales con personas externas o con sus equipos de trabajo igualmente. Les va a permitir un crecimiento personal y les va a permitir aumentar todos sus talentos, potenciar sus talentos y desarrollar también su creatividad. Nuestro programa de estudio cuenta con ocho módulos, seis presenciales y dos virtuales. En total son 175 horas. El estudiante en este programa de formación va a tener un proceso de aprendizaje muy alto en el cual no sólo va a desarrollar un crecimiento personal pero también profesional. En la primera parte de los primeros módulos nosotros les damos todas las herramientas y metodología para que desarrollen las competencias y estudien con los más altos estándares que la ICF pide. Y luego en los módulos adicionales van a tener también herramientas dedicadas a toda la parte de gestión de equipos en las cuales ellos van a poder liderar y gestionar a su equipo de trabajo siempre respetando la misión, visión, valores y objetivos que puedan tener los directivos, el equipo de trabajo y la organización. Así que los invitamos a formar parte de esta gran comunidad de coaches que está presente en más de cinco países y que está sobre todo aprobada y avalada por la International Coach Federation que es la entidad más grande a nivel mundial que regula la disciplina del coaching.